Hay que... ¿Cómo sé si realmente ya no tengo lo de zombie? Ya se quitó. Ok, listo. ¿Qué le falta, gente? De verdad, me hacía morir. Porque estamos esperando. Está dando ese efecto, no, no. Ok, ¿cómo va? El arco. Ah, el arco lo iba a reparar. No, no. Esta va a ir a farmear a Anthony. Oye, ¿ese guardián cuál será, hermano? ¿Cuál será ese guardián? No sé, man. Te cae el juego de derrota. Oye, ¿quién mierda escribió esto? Mira. Uno. What the fuck, mira, ya hizo la mención. Dos. Cargo. Hermano, no hay dormida. Ese guardián dono es... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y afanado entre todos, afanado. A ver, abajo. Horrible, ese guardián. Y la que se le hacía allá atrás. Todo se volvió a desmayar, no sé qué hice mal. Por la casa de él. Ya en la siguiente me encantó otra vez. Déjale dormida, vamos a poner labs. Ey, ya están todos bien, ya están bien, ya están bien. Están bien. Uy, brother, uy, Dios, perdón. Me gusta, ¿qué haces? Perdón, perdón, mala mía ahí. Toma, 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 toma.